Aleluya Que adoramos Cristo Que alabamos Rey Aleluya Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrará Si no se acercan a Jesús No la encontrará Si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrará Si no se acercan a Jesús No la encontrará Si no se acercan a Jesús Aleluya Aleluya Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrará Si no se acercan a Jesús No la encontrará Si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrará No la encontrará Si no se acercan a Jesús No la encontrará Si no se acercan a Jesús Así es amigo Así es amigo Así es amiga Solo con él podrás tener el verdadero amor Solo con él encontrarás la verdadera felicidad Gracias por ver el verdadero amor Gracias.